Se habla de una deuda de 105 mil millones de dólares a septiembre del 22, el gobierno tendría que volver a intervenir. Pemex está en franca recuperación económica, ahora Octavio puede informar sobre eso. No tenemos ningún problema financiero en el país, tan es así que por eso está muy fuerte el peso. Y si era falta ayudar a Pemex, lo haríamos. Ya Pemex va a pasar este año a finales a estar entre los países del mundo que producen petróleo con más capacidad de refinación. Bueno, primero decirles que yo estoy muy contento con la relación que llevamos con la Secretaría de Hacienda. El presidente dio la instrucción de que Hacienda apoyara a Pemex en el pago de las amortizaciones de la deuda, porque el pago de las amortizaciones de la deuda no está contemplado dentro del presupuesto, son fuera del presupuesto. De manera que en este año tenemos vencimiento, 5 mil 500, 6 mil millones de dólares en estos tres primeros meses. Hemos venido platicando con Hacienda y buscando alternativas de cómo vamos a resolver este pago de amortizaciones. Y no vemos problema, ya tenemos varias alternativas de solución y vamos a salir adelante. Pero en esta administración el presidente nos instruyó que no iba a haber endeudamiento de Pemex y no ha habido endeudamiento en Pemex. ¿La petrolera que Pemex es la petrolera más endeudada? Bueno, sí puede ser la más endeudada, la endeudaron a niveles muy altos, pero nosotros estamos manejando esa deuda. Es la mano del gobierno federal y de las que estén haciendo.